Si les gusta llevar las palmas en las canciones que van, todos las conocemos, ¿ok? ¡And here they are! ¡Tenidos! 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 ¡". ¡Denidos! ¡Suscríbete al canal. ¡Ahhh se les pone un cóningig ¡Gracias a todos. ¡Sim. ¡Esnos! ¡Suscríbete al canal! ¡SetlaImplades! ¡Suscríbete al canal! ¡Speed! ¡Emiruelvete al canal! You love me too You love me too I'm too big